Señor Jorge Michel Silva Masculano, el nombre y representación de la jurada de abogados de su conocimiento que se ha aprobado. Es una recomendación, una invocación que se hace para que, no obstante a que dentro de un momento va a jurar como abogado, en el transcurso de su vida profesional, propone usted tener preocupación por estar en constante capacitación profesional. Esto va a repercutir para todos, pero el primer beneficiado va a ser usted mismo, porque va a tener la solvencia y la necesidad necesaria para actuar profesionalmente como abogado. Y si lo hace en una entidad pública o privada, va a tener el aprecio de que lo contrate y si ejerce usted particularmente en la gestión de la ley de la profesión, adquirirá usted prestigio prontamente. ¿Es usted creyente? Voy a proceder a tomar el recuerdo de decirle, ponga su mano izquierda sobre la Biblia y la derecha la levanta. ¿Curáis por la Universidad Nacional de San Marcos y por su derecho cumplir firmemente de su ley de abogados? Que si hiciera ir a la recompensa del secretario o demás. Felicitaciones y que tenga usted aquí. Muchas gracias. Gracias.